Vámonos con este tema, vida de narco con los copas de marca ilegal Y pura firma alianza viejo, arremangasemos esos plebios Vámonos Tengo carácter fuerte y eso nunca lo he negado Siempre si de grande el primero que se ha penado Yo me pongo enfrente, pa' cuidar a mis hermanos Ya van varias metas y seguimos avanzando Vamos paso a paso, saben que tengo el respaldo Y han querido asustarme, que les resulte madurado La vida es muy corta y que se ven a disfrutar Y a todos pensé en Miami voy a yendo by En los Emiratos un racer se ve pasar Pero por San Diego no gusta más ruletear Tengo vida de narco, es la vida que nos damos Y seguimos pisando firme por todo San Diego Y desde la barda, pura marca ilegal No somos corrientes pero pesa lo que digo Andamos en uno con mi gente, estoy al tiro Aunque poco los miro, en los tratos aquí seguimos En cada de mi familia siempre me ha gustado Por ellos me la rijo, aunque hay tragos amargos Por ellos llodo todo Y se los deje bien claro La vida es muy corta y que se ven a disfrutar Y ha andado en Francia, en Miami voy a yendo by Y en los Emiratos un racer se ve a pasear Pero por San Diego no gusta más ruletear Tengo vida de narco, es la vida que nos damos Tengo vida de narco, es la vida que nos damos Y ya está debajo de narco, es la vida que nos damos